meterlo hacia adentro y ya en la pelea por inercia no me gusta que me lo rebote y así nomás como lo empujas o lo empujo así como que lo empujas así como que no te lo rebote eso pasó ahorita así como entre dos así lo haces y ya